Bienvenidos a Maury-Lessane Montessori School, una escuela magnet con zona de asistencia en James Island. Nuestra escuela comenzó como Codbridge Elementary en la década de 1920. En 1955, la escuela fue reubicada y se construyó un nuevo edificio. Durante este periodo, Alberta Maury fue la directora de la escuela y una firme defensora de los niños. Sirvió la comunidad de James Island durante más de tres décadas. En 1955, la escuela abrió sus puertas con el nombre Maury-Lessane Elementary, que refleja la dedicación de Maury a la escuela, junto con el nombre de la doctora Mary Alice Lessane, quien fue la superintendente de escuelas para estudiantes de color en Charleston durante este periodo. En 2013, Maury-Lessane comenzó su transición para convertirse en una escuela pública Montessori. Hoy, somos completamente Montessori y prestamos servicios a casi 400 estudiantes. Nuestra misión es proporcionar una educación Montessori que guía a los estudiantes a su máximo potencial, inculcando independencia, responsabilidad social y un amor de por vida por el aprendizaje. Maury-Lessane Montessori es una comunidad de estudiantes vibrante y diversa. Los estudiantes desde tres años hasta el octavo grado asisten a clases en entornos cuidadosa y bellamente preparados. Cada escuela, clases, cuenta con un maestro principal y un asistente de enseñanza. Cada nivel se basa en los planos de desarrollo Montessori. Contamos con programas de primaria, secundaria y de adolescentes. Nuestras aulas de primaria sirven a niños de tres a seis años. La doctora Montessori reconoció hace más de 150 años que los niños de este nivel nos revelan la necesidad más vital de su desarrollo diciendo, ayúdame a hacerlo solo. Ella creía que el periodo entre el nacimiento y los seis años es el más importante en el desarrollo humano. En primaria, nuestro objetivo es fomentar y perfeccionar las habilidades para el desarrollo, basadas en los principios Montessori para el orden de aprendizaje, coordinación, concentración e independencia. Nuestros estudiantes de 3K asisten medio día a la escuela, mientras que nuestros estudiantes de 4K y Kindergarten asisten a un programa de día completo. Nuestras aulas de primaria mixtas de seis a nueve años se centran en la idea de que la mano enseña a la mente. Nuestro plan de estudios utiliza materiales que ayudan a los estudiantes a pasar de lo concreto a lo abstracto. Los estudiantes aprenden a automotivarse. Se les anima a hacer preguntas complejas, pensar críticamente y asumir la responsabilidad de su propio aprendizaje. Existe un creciente interés en la socialización durante este plano de desarrollo, que permite a los estudiantes practicar la resolución pacífica de conflictos, asumir la responsabilidad de sus acciones y cuidar de la comunidad del aula. En la primaria superior, edades mixtas de nueve a doce años, los estudiantes continúan mejorando su independencia, creatividad y habilidades de colaboración. Los estudiantes enseñan y aprenden unos de otros, ejerciendo gracia y cortesía en su trabajo diario e interacciones con nuestra comunidad. Los estudiantes de nivel primaria superior comienzan a preguntar y encontrar respuestas a esas grandes preguntas. Nuestro programa de adolescentes para estudiantes de séptimo y octavo grado fomenta la independencia y una sólida ética de trabajo. Los estudiantes participan en cursos académicos rigurosos, así como en áreas especiales. Cada día se reserva tiempo para que los adolescentes se concentren en habilidades prácticas y atención plena. Los estudiantes cultivan, cosechan y venden nuestro propio té Stinger Beauty. Áreas especiales incluyen música, artes visuales, educación física, conocimiento práctico y tecnología. Estas artes relacionadas están integradas para proporcionar una extensión del Plan de Estudios Montessori. La participación de los padres es fundamental para el éxito continuo. Nos asociamos con las familias en el trabajo de educar al niño en su totalidad. Alendamos la participación en nuestro PTO y Consejo de Mejoramiento Escolar. También se animan a los padres a asistir a las oportunidades de educación para aprender más sobre la educación Montessori. Montessori es una educación no solo académica, sino de vida. Gracias por su interés en Moral St. Montessori. Por favor, consulte nuestro sitio web para obtener más información. Esperamos escuchar de ustedes.